Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no he ido en el canal y en este caso estamos en uno bastante especial. Son literalmente las 8 de la mañana del sábado 29. Yo contaba con estar en mi camita durmiendo, la verdad. Pero Silver me avisó ayer de que quedaron plazas, de que le pusieron a la venta plazas para el regional online. Nunca he jugado un regional online, es el primer hito en mi vida. Va a jugar en el formato de EV pero con los bands aplicados. Y dije, va, fuck it. Me pa' dentro y pa' fuera. Creo que no hace falta decir con qué líder vamos a jugar nosotros en formato EV. A ver que nos refleje mucho. Aquí la tenéis. Miuta. Y la lista que llevamos, si eso os pondré por aquí una imagen o algo. Pero bueno, no tiene mucha ciencia. O sea, llevamos dos bluenecillos. Un poco blocker pequeñito primeros turnos y para combarlo con el kit luego. Llevamos cuatro choppers, cuatro usups, cuatro utas, dos mihoks, cuatro namis, cuatro zoros, cuatro sanjis, cuatro brooks, cuatro lufis, cuatro eustas, capitán Keith. Es que, a ver, muchos me decís con qué podéis sustituir esta carta. Pero es que la cosa es que estos señores, estos cuatro de aquí. A ver dónde nos refleja ahí. Estos cuatro de aquí son lo que hace este deck lo que es. Y bueno, básicamente a cualquier deck verde ahora mismo lo hacen funcionar. Entonces, es muy difícil poder jugar una lista bien sin ellos. Y bueno, luego cuatro new genesis, dos backlights, cuatro I am invincibles. Y eso es un poco nuestra lista. Lista clásica. No tiene mucha cosa. No hay mucho por donde innovar o tal. El deck de UTA de EV es bastante lo que es. Puedes cambiar muy poquita cosa, algún número de alguna cosa, añadir un backlight más, cambiar... Pero son ya chorraditas. La lista es bastante estática, la verdad. Y poquito más. Decir, he estado con fiebre el jueves. Hoy es sábado. Ayer seguía un medio pochillo, pero ya mejor. Y hoy, bueno, dentro de que he dormido tres horas. Aún. Dices, bueno. Porque es que al estar enfermo me reventé el horario. Y básicamente tengo el horario jodido porque estuve durmiendo por las tardes. Esto es que estás con fiebre, te tomas algo, te metes en camita, te echas durmiendo toda la maldita tarde. Y claro, ahora tengo el horario jodido. He intentado dormir algo pa' tal, pero que va. Y a ver cómo va el torneo. Van a ser diez rondas. Mi idea es jugarlas. Subiros alguna partidita. Si el torneo va bien, pues puta madre. Si no, pues. A ver. Ya te digo. Llevo sin jugar UTA tranquilamente. Un mesecito, quizás. O más. Porque con todo lo de los decks nuevos, Bonnie y tal, no le he tocado demasiado. Me avisaron ayer tarde-noche. Me monté el deck y poco más, o sea, voy un poco a lo freestyle, a ver qué sale, a pasarlo bien, echar el rato. Estar entre partidas hablando un poco con Silver y tal, y a ver si alguien más de la comunidad española está por ahí. Estamos hablando un rato entre partidas. Y es por echar un poco el día y tal. Ya te digo, yo contaba con estar en mi camita. Pero bueno, es un poco lo que tenemos. La verdad es que tengo curiosidad por ver si realmente voy a encontrar tanta gente haciendo mierdas con las cartas. Y tanta chorrada. Obviamente voy a grabar todo. Así que por esa parte están un poco jodidos. Y poco más. Ay, mi espalda. Pero bueno, vamos ya a cortar este trocito por aquí y luego añadimos las partidas o lo que sea. Vale, gente, pues ya estamos aquí. Ya han pasado un par de días del regional. No nos dejan subir las partidas. Las grabé, obviamente, por si había algún tipo de problema, algún tipo de gente haciendo trampas o lo que fuera. Pero todo bien. No tuve ningún tipo de fallo con eso. Tuve una partida contra un katakuri que fue un poco extraño. Pero la gané igual. Así que tampoco me quise poner tonto. Y puede ser que simplemente tuviera suerte. Básicamente fueron 5 triggers y el último un evento de 0. Que fueron 6 triggers al final. Pero bueno. Que si evento de 0 de último. Capone de antepenúltimo. A ver, quiero decir, puede cuadrar. Que haya tenido suerte. A ver, pasa. Pero también fue un poco extraño. Si era Josie de trigger. Capone de trigger. Evento de 0 de último de trigger. Que, a ver, es kata. Lo de que esté el evento de 0 de último de trigger no me sorprende tanto. Porque se colocó varias veces las vidas y tal. Entonces, vale. Lo tenía en las vidas y lo movió para abajo. Sin más. Pero todas sus vidas eran triggers. Tiendo que también pudo ser suerte. Gané la partida. Así que no me quise poner tonto ni nada por el estilo. Y poco más. O sea. Luego. Tema de experiencia en el torneo y tal. Me lo pasé puta madre. Las cosas como son. El problema fue que estaba hecho polvo. La última partida, te lo juro. Acabé la última partida. Me despedí de los otros. Y me tiré directo en la cama. Y dormí 15 horas. Pero no se exagero. Dormí 15 horas. Me levanté destrozado de dormir tanto. Pero me lo pasé muy, muy bien. Las primeras partidas me lo gocé como un enano. Las últimas sí que ya estaba. La última partida, no me acuerdo. La anoté contra lo que tengo jugado. Y tal. Pero es que... Ni me acuerdo. Prácticamente. O sea, iba en piloto automático del todo. Estaba destrozado. Jugar 10 rondas te revienta. Y más. Que venía de estar enfermo. Sin dormir. Las últimas partidas yo no sabía ni cómo me llamaba. O sea, te lo juro. Pero me preguntas mi nombre y no te lo sabía decir. Pero bueno, bastante bien. La verdad, contentito con el torneo. Top 170 quedé al final. La verdad, para ser mi primer región online de mil personas. Hacer un top 170. Me fui contento. No contaba con quedar tan arriba, la verdad. Viendo que ni había preparado nada. Llevo un mes sin jugar UTA y tal. No contaba con tanto. También te digo. Tengo muchas partidas en UTA. Entonces, quieras que no. Más o menos. Es como andar en bici. No se te olvida tan fácil. Pero no contaba con eso. Lo que sí es que me dio rabia es que hubo un momento en el que me vi bien. Me vi arriba. Y luego me vino una racha malísima. Y fue... Fue un poco, ¿sabes? Ese momento en el que dices, va, voy de chill, empiezas a ganar, sigues ganando, ganas la siguiente, te ves arriba, tal. Pero, a ver, viéndolo ahora con perspectiva unos cuantos días después, estoy bastante contento con mi rendimiento. Me faltó practicar más, sobre todo el matchup contra Lowe, porque es uno que no tenía tan bien pillado. Y sufrí muchísimo por ello. Casi todas mis derrotas son Lowe's, quitando una. Pero bueno, ya digo, top 170, contento. Os dejo aquí la lista, que por eso he venido al simulador, para que la pudierais ver bien. Tema de cómo enseñé las cartas antes y tal. Me di cuenta luego que con tema un poco de luz y tal no se veían algunas bien. Así que la tenéis por aquí. La dejaré también abajo en la descripción. Luego arreglé un poco el tema de la luz, porque al ser de mañana me estaba dando la luz muy de frente por la ventana y se veía un poco mal. Ya os pongo una imagen por aquí para que vierais un poco cómo se ve luego después de que arreglara. Porque es eso, eran las 8, me puse a grabar, tal, comí algo. El torneo empezaba luego un poco más tarde. Así que me dio tiempo a arreglar un poco el tema de la iluminación del setup. Y poco más. Vamos a entrar ya ahora un poco en lo que fueron las partidas. Mi primer match del día, ya os digo, quedé 6-4. Mi primer match del día fue contra un RPL, el cual lo gané. Fue una partida bastante, bastante close. La verdad es que la jugué bastante bien. Se nota que estaba más fresco en estas que en las siguientes. Entonces, básicamente llegamos a un punto en el que estábamos luchando un poco por control de mesa. El tema de gestión, recursos y tal. Él plantó mesa con Mr. 2 Ain y me limpió la mía. Yo respondí teniendo la mesa completamente limpia en turno de 6 dones. Iba yo en curva par. Metí Mihawk, Brook, Nami y busqué dos veces pegando con la Uta bien. La verdad es que le metí mucha presión, que eso es algo que hice bastante bien. Le dejé a dos vidas con esto. El early game le presioné muchísimo con los ataques de Uta. Obviamente generó robo, le meto presión. Llenó campo y luego empecé ahí a luchar un poco por lo que viene a ser la presión de campo. Él me responde el Mihawk, Brook, Nami con Otama para limpiarme la Nami con el menos 3. Me mete un Mr. 2. Otra parte, me refiero, del que ya tenía se planta con dos Mr. 2. Y claro, yo aquí ya estoy un poco pillado. Porque claro, me limpia a la Nami con efecto. Me limpia al Brook por combate. Y me quedo con Mihawk solo. Aquí decido básicamente meter presión dando en mi turno de 8 dones. Doy dones, doy dones. Pego con el Mihawk, pego con mi líder. Hago escalera de 7-4-3. Planto Luffy Blocker, Brook y Uta Blocker. Y él básicamente empieza a meterme ataques con los Mr. 2. Los paro, uno con Uta Blocker y otro con un counter en mano. Me limpia luego el Luffy con Rai's Max y otra Otama. Pero claro, yo ya le había gastado bastantes cartas. Porque él se vio que le estaba metiendo mucha presión. Cuando antes le dejé en dos vidas, los dos ataques que hice el turno anterior, del de Mihawk y el del Uta, que gasté dos counters, porque ya se veían bastante presionados. Luego se gasta una Otama y se gasta un Rai's Max en petarme el Luffy. Y me quedo un campo yo solo básicamente con el Brook que había bajado en la escalera de 7-4-3. El resto estaba completamente limpio. Y él con el don-3 me baja un Low Blocker. No puedo hacer nada porque no tengo más de siete cartas en mano, que ya lo estuve pillando, controlando bastante bien de quedarme en torno a los seis para entonces. Pero claro, pasa mi turno, me pongo con turno de diez dones. Él a dos vidas le quedaba una carta en mano. Yo aquí planteo, miro un poco como tengo todo, hago números, Backlight al... Backlight al Low. Meto primer ataque, entra, y yo cuando ya veo que el primer ataque entra, tengo dos I.M. Invincibles en manos, ostionazo, ostionazo, y se acabó la partida. Básicamente, el combo de dos I.M. Invincibles, el mismo turno para finalizar, lo he usado para ganar tranquilamente la mitad de mis games. El I.M. Invincibles es muy bueno. El Backlight te da muchísimo la vida. Probablemente, si hubiera testeado más, hubiera añadido algún Backlight más, simplemente para el Matchup de Low. Es una experiencia bastante puñetera lo que te puede hacer el Low como salga bien. También digo, solo vi una Reiju en toda la partida, el jugador de Low. Los siguientes Matchups que tuve contra RP, mínimo, vieron dos en cada uno. Ya sabéis lo que hacen los I.M. Invincibles, un poco patata. Pero fue un poco putada. Luego el segundo... No me voy a parar tanto. O sea, he hecho un ejemplo ahora de un poco cómo iban las partidas, pero no me voy a parar tanto con las 10, porque si no esto se nos va a las dos horas de vídeo y ya grabé uno ayer de dos horas, que bien le llega. Entonces, básicamente, el segundo Match fue uno contra Enel. Voy a resumirlo bastante sencillito. Llenar campo como mono, irle desgastando poco a poco, control total de campo, pichos llenos, Enel a una vida, pego, 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 spameo ataques por todos lados y Enel no tiene recursos suficientes para aguantármelo. Recordad que Sebe no tiene acceso a las cartas de OP7, entonces es un Enel bastante más nerfeado de lo que es ahora en OP7. Y la verdad es que fue una win de las más facilitas que tuve en el día. Luego me vino un Black Yellow Luffy. Fue algo similar, control de campo, aguantarle, plantar Keith. Y básicamente fue sobrevivir hasta que a él se le acabara el fuelle. Es lo que hice. Literalmente no hice ataques locos, no hice nada. De hecho había muchas veces que tenía la oportunidad de robar con Uta y no lo hacía por no atacarle. Ralenticé la partida todo lo que pude, planté Keith. De hecho planté dos Keith en esta partida. Utas, Luffy's blockers. Y fue meter defensa tras defensa tras defensa. Le iba pegando a los personajes que iba girando él con Uta y tal para ir generando algo de robo. Y aguantar como un mono. Aguantar, aguantar, aguantar. Se quedó él sin fuelle antes que yo y partida para mí. No hubo mucho más. La siguiente, que fue mi primera derrota del día, iba ya 3-0. La verdad es que ahí fue cuando me empecé a subir un poco. Me veía bastante bien. Fue contra un Black Yellow, que la verdad es que el chaval quedó bastante bien. Era español, un tío de puta madre. Me lo pasé bastante bien la partida hablando con él y tal. Jugando no tanto. Me mandé dos Keith al botón con la habilidad de Uta. Bastante bien, la verdad. Me hizo una ilusión ver los Keith irse para el botón, que no os podéis hacer una idea. Pero bueno, lo que digo. El game fue sin más. Me metió cuatro sabos. Me empezó a apabullar. Yo los Keith los mandé para el botón. Me quedé yo antes sin recursos que él, porque... Básicamente, robé horrible. Fue una partida de estas que no te sale nada. No ves las cartas que necesitas. De top deck me salían Usups. Me salían... Ves vainillas de tops. No tienes ninguna de tus piezas de combo. No ves Namys. Los Keith, cuando vas a robar con Uta, te salen los Keith y se van para el botón. En general, partida bastante mala. También te digo, mi rival la jugó putísima madre. Lo jugó todo muy muy bien. Y primera derrota del día. No tuvo mucho más. Luego me vino un Katakuri. Que es el que digo que... Tuvo bastante, bastante suerte con los triggers. Lo que digo, el evento de cero se lo movió él para abajo. Ahí no hay tal. Pero sí que... Vega de trigger. Brulé de trigger. Que fuera. Últimas vidas fuera evento de cero. Vega la anterior. Brulé la tercera. Brulé también la quinta. Y la cuarta... Que fuera un Amaru. No, Amaru no. ¿Cuál fue? Fuera un evento, pero no me acuerdo. No, fuera un... Ah, el de petar. El de mama, el amarillo. El... Joder, el... Voy a buscar el nombre porque... Ahora me está dando por saco. El Thunderbolt. El Thunderbolt que me petara. Creo que un Anami o un Brook con él. No me acuerdo ahora qué carta me petara. Pero fuera un Thunderbolt. O sea, a ver. Quiero decir, el deck tiene un montón de triggers. Le salieron cinco triggers. Sin más. Ganamos la partida igual. La misma estrategia. La verdad es que perdió porque metió una mama horrible. Cometió el fallo de... Bueno, meto una mama. Me curo. Me pongo con dos vidas. Se había curado a uno con lo del evento de cero. Da una vida. Juega la mama de diez. Se pone en dos. Le trasheo una vida a mi rival. Le queda solo uno. Aguanto este turno ahora. Y para el siguiente le gano. Yo, muy bien. Acabas de meter una mama. Yo el turno anterior. Te echo un 7-4-3. Tengo ya otro bicho que me había quedado. O sea, tenía cuatro bichos en campo. Tú tienes dos vidas. Perfecto. Yo... Tiene siete cartas en mano. Me da completamente igual. Tengo un Lifu de siete. Un Brook y una Nami. Creo que era lo que tenía. O una Uta. No me acuerdo cuál de tres había bajado. Pero bueno. He sido un poco irrelevante. Podría mirarlo en el vídeo. Pero me da un poco pereza ahora mismo. Metí ataques masivos con todo. Doble I am invincible. Y pa' casita. O sea. No puedes dejar que... Porque te empiezo a meter ataques de siete. Te meto ataque de siete con el... Con el Luffy. Te meto ataque de siete. Te meto ataque de siete. Me dejo... Eh... I am invincible. I am invincible. Pego, pego. Y es que no salió de ahí. Y es eso. Jugar a la mama contra... Cuando tu rival tiene campo. Con decks que pueden jugarte cartas como I am invincible y tal. Es un poco... Arriesgarte muchísimo. Supongo que no tenía el matcha tan bien pillado. Y no contó con los I am invincible. De hecho cuando me vio bajarlo. Ya fue en plan como... ¿Qué hace eso? Y yo... Enderezo Uta te vuelvo a pegar. Y fue en plan como... Mierda. Y... Partida sencillita. Y luego aquí empezó la pesadilla. Eh... Yo aquí me puse 4-1. Me veía bastante bien. Sacaron el primer reporte de posiciones. Estaba bastante arriba. Estaba peleando por entrar incluso... En un top ya más alto. De... Tener un segundo don. Incluso verme pudiendo pelear por la Pudin. Pero aquí se acabaron las tonterías. Aquí se acabaron mis ilusiones. Me salió el primer RPL. No vi nada. Dos Reijus. Pa casa. Siguiente ronda. Otro RPL. Eh... Otro que salió como un misil. Fire roll. Pa casa. Siguiente partida. Otro RPL. Que salió como otro misil. High roll. Pa casa. Eh... Metí tres derrotas seguidas. La verdad es que... De ir 4-1 a ir 4-4. Eh... Yo ya estaba en plan que me voy a quedar hasta... Hasta fuera de la... Tal. Eh... Entré en un... Bah, voy a hacer un 4-6. Esto va a ser una mierda. Tal. Eh... Me puse un poco, la verdad, bastante modo. Me quiero ir pa' mi casa. O sea, estaba reventadísimo. Estaba cansado. Eh... Y había pasado de estar todo ilusionado a que me metieran tres palizas seguidas sin apenas poder jugar. Porque es cuando... Cuando el RP sale bien es que no puedes jugar. No te deja. Te quieres... Te quieres ir, básicamente. Y me comí tres RP seguidos. Jugando yo mal. Porque además... De esto que empiezas a estar tilteado. Estás cansado. Te quieres ir. De hecho, sí. Muy probablemente si en estas rondas no hubieran dicho que quien se retiraba solo tenía los premios de inscripción. Y perdía todos los premios de posición. Eh... Me hubiera pirado. Hubiera dropeado. Por allá te digo. Estaba cansadísimo. Me empezaba a doler muchísimo la cabeza. Y estaba tilteadísimo. Pero tilteadísimo. Te peró. Pero de una forma... Una forma bestial. Pero bueno. Novena ronda. Me sale una Uta. Eh... Este matchup lo gané. Eh... Pero, o sea... Tranquilísimamente. No me costó absolutamente nada. Eh... El chaval... Bastante majo. Creo que era sueco o algo así. O... Europa del Norte. Eh... Pero, básicamente, no tenía tan pillada a Uta. No sabía jugar el Mirror. Básicamente, esa partida fue gratis para mí. Porque no sabía jugar el Mirror. Eh... Lo jugó normal. En cambio, yo no le ataqué nunca prácticamente a vidas early game. Eh... Me centré en conseguir recursos. Ganar control de campo mientras él me iba quitando vidas. Llegó un momento en el que creo que él estaba a cuatro vidas y yo a una. Pero, ¿qué pasa? Llegó el punto tal. Bien. Eh... Tú estás a... O sea, yo estoy a una vida, tú a cuatro. Te doblo en mano. Tengo un kit en campo. Tú metes otro kit. Vale. Eh... Yo puedo defender al mío, tú al tuyo no. En cuanto su kit murió, se acabó la partida. ¿Por qué? Porque no tenía forma de pasar por encima del mío. Había plantado ya la muralla de blockers detrás de kit. No tenía recursos. Yo tenía la mano entera y a partir de ahí le fui desgastando mientras seguía controlando todo el campo. Y se acabó la partida. O sea... Eh... Básicamente, este game lo gané por conocimiento de matchup. Por conocimiento de deck. En el mirror tienes que jugarlo de una forma bastante especial. El de Uta. Porque es tema de recursos. Es una batalla de recursos. Y en el momento en el que él me dio recursos gratis de atacándome a vidas mientras yo le seguía limpiando el campo. Fue como... Vale. Bájame lo que quieras. El tradeo lo voy a ganar yo. ¿Por qué? Porque tengo el doble de counters 2000 que tú en mano. Llevamos listas... Si no son las mismas, son prácticamente idénticas. Tú tienes seis cartas en mano. Yo tengo doce. Haz lo que quieras. Haz lo que te quiero decir. No... No hay por dónde pillarlo. Y la última partida fue otro kata que fue otra... Otra partida bastante sencillita. Eh... Fue simplemente... Ya digo, estaba en piloto automático. De hecho, él también. Empecé la partida. Ya empecé a spamearle campo como un mono. Le metí muchísima presión. Y de hecho, no acabó la partida. Eh... Lo hubiera ganado muy probablemente igual. Pero era última ronda. Eh... El chaval no sé si iba a 5-4 o 4-5. No sé cómo iba. Supongo que iría 5-4 como yo. Y claro, en ese punto ya no te estabas jugando apenas nada. Y en cuanto vio que le estaba ganando, que no tenía mucho que hacer, concedió y se piró. Lo cual tampoco... Le voy a decir nada porque me vino bien. Me pude ir antes yo también. Y... Y poco más. Estas fueron las 10 rondas que me eché. El resumen un poco de lo que es mi experiencia, de lo que fue el regio, es... Que es cansado. Eh... Recomiendo mucho tener todo muy preparado para ese día. Si vais a jugar un regio online. Porque por ejemplo, tuve que hacerme un bocata rápido para comer porque es que no teníamos tiempo para comer. Empezamos por la mañana y acabamos a las 5 y pico, 6 de la tarde casi. Porque además hubo un retraso porque tuvieron un problema con no sé qué rollo y tal. Y claro, yo eran las 2, acababa una ronda y en los 10 minutos empezaba la siguiente. Eran las 3 y otra vez tal. Claro, no tenía tiempo ni para comer. Una ronda que la acabé rápido, que fuera la del primer kata que viera que dentro de lo que era la partida acabó rápido. Me hizo un bocata rápido tal, comí tal. Pero hostia, mi recomendación es que si vais a jugar un regio online, dejéis por ejemplo algo de comer fácil que sea para calentar en el micro o lo que sea. Que no os dé mucho por saco. Porque es eso. Al menos este, el horario era muy muy ajustado. Y poco más. Luego, obviamente si vais a jugar un regio online, sobre todo los presenciales no hay tanto problema, pero un online, tened el OBS preparado o cualquier otro programa para grabar. Grabad todas vuestras partidas, hay tiempo de enviar quejas entre partidas, por eso también a veces se toca un poco el tal. Pero puedes llamar a un yuge, si está grabado puedes enseñar, oye mira que mi rival ha hecho esto y ya está. Si no grabas nada, de hecho te lo dicen, en plan, tu palabra contra la del otro, muy bien. Tienes todo grabado, no hay nada que hablar ni nada que decir, enseñas la grabación y fuera. Entonces, mi recomendación es, en online grabadlo todo. Yo no he tenido ningún problema. Todo el mundo contra el que he jugado prácticamente han sido de puta madre. Eso sí, tienes que tener un mínimo nivel de inglés. Las partidas obviamente se juegan en inglés. Si te encuentras a un español, podéis hablar en español obviamente. Como me pasó a mí contra el Black Yellow que me ganó. Es lo que digo, la partida fue una mierda, pero me lo pasé bien porque estuve hablando con el chaval, estuvimos hablando tranquilamente de nuestras mierdas mientras jugábamos. Pero sí que necesitáis un nivel de inglés mínimo. O sea, tampoco es que necesitéis ahí una fluidez. Pero sí saber decir, vale, por tres, juego Nami, activo la habilidad de buscar. Y yo tres, robo un musub, tal. O sea, tener un mínimo nivel de comunicación alrededor del juego. No necesitas tener una conversación ultra fluida. Pero un mínimo de entendimiento sí que necesitas. Luego, os recomiendo muchísimo a todos los que solo jugáis a algún local de tienda o tal. Que os animéis a al menos jugar un regional. Uno, no es tanta locura que os podáis llevar algún premio. En plan, el top 500 y algo ya se llevaba un don del Gear 5. Sin más, o sea, está bien. Está guay el don. O sea, a mí me flipa. Y por precio, que ahora mismo creo que están unos 14 pavos o algo así. No está nada mal. Y no es una locura quedar top 512. Todos los que acabaron el torneo, creo que prácticamente todos se lo quedaron. Porque mucha gente dropea. Entonces, os vais a llevar premios igual. El de participación está igual. Los sobres de participación te los dan igual. Es cierto que me parece que es un pelín caro. 35 pavos, que es lo que cobraban por registrarte en el regional. Incluido el envío de los premios a tu casa. Eso también hay que ponerlo, que está incluido. Pero es que claro, te dan 6 sobres. No especifican el set. En este caso nos los mandaron de OP5 cuando ya vamos para OP7. Fue un poco bueno. Tengo OP5 entero, sin más. Yo lo que he hecho ha sido darle los sobres que me dieron a mí. Se los he dado a la gente de mis torneos de normal. Los que tenían premios. Le he dicho, oye, ¿alguno en lugar de tal quiere el sobre? Y les mando los sobres que me mandaron a mí. Oye, digo, OP5 lo tengo entero. Entonces tampoco... ¿Me podría salir algún alter o tal? Sí, bueno. Pero para abrir todo cartas repetidas menos algún alter. Pues me da un poco igual. Prefiero que la gente tenga sobres que a los que le interesen. Pero ya son 6 sobres. Más el pack de participación. Que ya no está mal. Pero aún así, sí que... A lo mejor es un pelín caro de más. Y lo bueno de los onlines es que como hacen varios a la vez es más fácil inscribirse que en los presenciales. Que sí que eso es una locura. Es una ruleta. Bandai tendría que arreglar un poco el tema de las inscripciones en los regionales. Al menos en mi opinión. Y poquito más. O sea, me lo he pasado muy bien. Os recomiendo a todos muchísimo que al menos en unos animéis. Ahora en OP7 que el meta es bastante abierto. Y puede robar partidas con casi cualquier cosa. Yo os recomiendo que le deis un try. Que probéis algún regio online. Que intentéis inscribiros en alguna cosa. Porque te lo pasas bien. Sobre todo cuando estás con un grupo de gente. Porque nosotros teníamos un Discord. Estaba con Silver. Con Francis, por ejemplo. Que es un jugador español que consiguió bastante buen top. Creo que fuera top 17 o top 18 o algo así. Y entre los 10 de estos minutitos que tenías entre partida. 10-15 minutitos. Teníamos un Discord en el que nos poníamos a hablar. Hablábamos de las partidas. De tal. Y te lo pasas bastante bien. A lo mejor si estás solo en tu casa. No es tan divertido. Pero te juntas con un grupo de amigos. Y vais todos al regio. Y estáis hablando mientras. Entre rondas y tal. Te lo pasas muy 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 bien. Ya digo. Poquito más. Contento con mi resultado al final. Un 6-4 en el primer regio online que juego. No está mal. Aparte. Llevaba bastante como dije. Sin tocar a la UTA. Me hubiera gustado tener algo más de tiempo. Porque me hubiera dedicado a testear más. A practicar los matchups más. Y a lo mejor. Algunas de las que perdí contra Loh. Si tengo mejor pillado el matchup. Hubiera podido robarla. No lo creo. Porque salieron como cohetes. Pero. Quién sabe. Que hubiera podido hacer un 7-3. Puede ser. Pero. Poquito más. Espero que os haya gustado este vídeo. Que os animéis a jugar a alguno de estos torneos. Y si sois jugadores nuevos. Y estáis pensando. Y es como. Es que soy muy nuevo. Podéis empezar a jugar torneos. En los de mi comunidad. Tenéis en el Discord toda la información. Y si no. Me podéis preguntar también a mí por Discord. Son torneos gratuitos. Se juegan en el simulador. No hace falta tener ninguna sola carta. Puedes probar y practicar lo que quieras. Empezar a ver un poco como es. Torneos más. De risas. Más for fun. Con la gente. Está mucho más tranquila. Porque sí que es verdad que. Yo por ejemplo. Estás jugando conmigo en un local. Te equivocas. Te dejo corregir. Sin ningún tipo de problema. A no ser de que seas alguien que me haya tocado las narices. Que en cuyo caso no. Pero. Ya entendéis. En cambio en un regional. Cometes un error. Y no cuentes con que alguien te va a dejar cambiar. Volver para atrás. O lo que sea. ¿Sabes? Por ejemplo. Si le tiras un backlight. A una carta que tiene Anticao. No te van a decir. No, no, no. Te dejo para atrás. Tranquilo. Que fue un error. Como yo en un local. Lo dejaría sin problemas. En un regio. Obviamente no. Entonces. Empezar en un tipo de torneitos. Así que son más for fun. Puede estar bastante. Bastante bien. Entonces. Os lo recomiendo bastante. Si queréis empezar a jugar algún torneo. Todos aquellos que estáis viendo el canal. Y sois así un poco nuevos. Os apuntéis a los semanales que hacemos en el canal. Los lunes. Así que. Os los dejo por ahí abajo en el Discord. Y luego. Para los que ya lleváis algo más de tiempo. Y queréis jugar algún torneito online. Algo más grande. Y tampoco os animáis a un regional. O ya habéis ido a algún regio o tal. Triventi y yo estamos organizando un online. Con webcam y demás. Aún estamos acabando de cerrar los detalles. Pero la idea es que sea para el último fin de semana. De este mes. De julio. Y sería un especie de formato win a box. Con algún premio extra. Para el resto de tops y demás. Aún tenemos que acabar de cerrar la info. Pero básicamente sería un torneo. Que tendría una inscripción muy pequeñita. Aún. Lo que digo. Estamos puliendo detalles. Pero en torno a 2. 3 euros. Algo así. En plan una inscripción muy pequeñita. Y habría caja para el ganador del torneo. Una caja entera. Y más premios. Que ya sería un torneo un pelín. Un pelín algo más serio. Más para jugar un poco. Tal. Entonces. En cuanto tenga toda la info. Haré un vídeo hablando de él. Informaros y tal. Pero quería ir comentándolo. Para que la gente que esté interesada. Puede ir mirando. De si ese fin de semana puede. Que sería el último fin de semana. Como digo del mes. 27-28. Más o menos. Tendrían. Probablemente lo queramos hacer el 27. Pero bueno. Aún no hay nada cerrado. Y sería eso. Un torneo de 100 personas. Más o menos. Empezar a las 10 de la mañana. Acabar a las 4. O algo así. Un torneo de unas cuantas horitas. Y poquito más. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. En serio. Os espero. Que os animéis muchísimo. A jugar torneos. Que empecéis a jugar un poco de competitivo. Sobre todo aquellos que sois un poco más casuals. Porque es otra forma completa de ver. Tinta el juego. Y te lo pasas muy bien. Y poco más. Lo que digo. Si os ha gustado el vídeo. Ya sabéis darle a like. Suscribíos. Y activad las notificaciones. Tenéis mi Twitter y mi Discord abajo. En la descripción para cualquier cosa. En los comentarios. También podéis poner cualquier cosa. Que intento responderlos a todos. Y poquito más. Nos vemos en el próximo. Adiós.